Así está viviendo la W, la guerra en la Franja de Gaza. Las imágenes que yo vi, como, o sea, yo vi literalmente a gente quemándose, derritiéndose y no poder hacer nada, o sea, ves a gente muriendo delante de ti sin poder hacer nada, o sea, yo creo que eso es mucho peor que el daño físico que puede provocar un incendio o el humo y tales. Es que cuando yo me encontraba dentro intentando sacar algo de ropa y algo de mis cosas necesarias, vi que el fuego ya empezó a comer lo que es la parte derecha de la tienda de campaña, entonces decidí dejar lo que había y salir para poder salvar mi vida. Ver a gente morir de esa manera es algo que no se puede olvidar y que no te puedo describir con palabras. Gente que salía literalmente ardiendo, eso es algo que no se me va a olvidar nunca. Ha sido de las noches más difíciles y en donde más miedo he tenido y en donde creía que en cualquier momento podría morir y podría morir quemada, pero sí, literalmente estamos en la calle, no hay lugares a donde ir, no tienes incluso ningún sitio a donde poder refugiarte, a donde poder acceder y por lo tanto esta es la única opción, o sea, no tienes otra opción, no tienes otro lugar a donde ir y sí, literalmente te puedo decir que estamos en la calle. Y el incendio sucedió en el interior del hospital, cuando yo me encontraba en la sección de urgencias y veía literalmente a la gente quemada, la gente corriendo, gritando, el hospital colapsado, estamos hablando de que había más de 50 heridos, muchos muertos. Esta es nuestra corresponsal de guerra, Uda Emma de Gassi.